La barriada de Reina se conoce por su antiguo cementerio y monumento nacional, pero también por ese litoral que la abraza y forma parte de su gente. Una comunidad que se transforma solventando problemas, los cuales han sido motivos de quejas por años. Nosotros tenemos el Ministerio de Agricultura que nos está acompañando por acá en la transformación, sin conclusiones, en el mapa sociopolítico. En estos momentos estamos aquí en la zanja de 52, entre 9 y 7, una zanja histórica que ha tenido en diferentes momentos planteamientos por la población, que hoy se está trabajando y se sigue trabajando para el mejoramiento de la zanja y a su vez la calidad de vida de los pobladores. Porque esta zanja evacúa todas las casas que tenemos acá a nuestro alrededor, de lo contrario, cuando ella se encontraba en los momentos que estaba sucia, que estaba totalmente obstruida, esas aguas lo que hacían era retrocedían hacia las casas. En Reina se trabaja, se buscan soluciones a corto y mediano plazo. Se han realizado acciones de rehabilitación en la avenida principal y en otras importantes arterias, asimismo en la placita, el consultorio, la bodega y en el sistema de atención a la familia. Nosotros acá tenemos un sistema de trabajo, cada dos días de la semana se hace una reunión aquí en el terreno, para estar chequeando cómo vamos avanzando en las tareas que vamos dejando detrás. O sea, los planteamientos, los acuerdos que se toman, cómo se ha ido transformando en el resto de la semana, y entonces se viene y se chequea por el presidente del municipio y la secretaria provincial, la secretaria del municipio, el coordinador político y todos los cuadros que acompañan a este consejo popular, se viene al terreno y se chequea ahí todo lo que nos viene faltando, lo que se está haciendo. Ahí tenemos la avenida 52A, que también va a estar sufriendo transformaciones, a pesar de que este es un caserío de las 100 casitas, pero es un caserío nuevo. Y no falta un saludo, un haché o un madrina para Reina, la presidenta de este consejo popular. Ella y la barriada que habita comparten nombre y faena diaria. No sucede nada que Reina no conozca. Todo lo que ocurre en sus calles, en cada acción productiva, entre sus pobladores, todo forma parte de su peregrinar. Dicen que Reina es la reina del lugar, aunque no tenga carruajes, ni joyas, ni súbditos. Ella tiene amigos, vecinos, compañeros que comparten el día a día, construyendo para el bien común. Ánimo, 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 vente mía. Venga, se ve que siempre a la noche más negra le amanece el día. Siempre le amanece el día. Le amanece el día. Siempre le amanece el día. Le amanece el día.